... Saludos, muy buenos días, ¿qué tal están? Bienvenidos a Cádiz al día en esta mañana de miércoles 17 de enero, una mañana algo lluviosa y hay que decir que se esperan más lluvias a partir de esta jornada. Tendremos unas temperaturas de 19 grados de máxima y 16 de mínima con vientos del suroeste fuertes. Esta es la imagen que presenta a esta hora de la mañana esa zona de Cádiz, la plaza de Sevilla, como ven cielos, nubosos, ya hemos tenido lluvias esta madrugada y por la mañana. Aunque eso sí, se marcha la borrasca Irene y nos llega una ciclogénesis que sin duda va a empeorar aún más el tiempo y estamos en alerta amarilla como buena parte de la provincia por lluvia y fuertes vientos. Desde aquí le recomendamos la máxima precaución en desplazamientos por carreteras y cuidado en las rompientes cerca del mar, el oleaje puede ser muy traicionero. Nos toca por tanto una semana plenamente invernal a base de frío, que no heladas y precipitaciones hasta el sábado donde volverá la estabilidad. Confiemos que tales lluvias ayuden al menos a mejorar la situación de los embalses y la sequía que actualmente estamos padeciendo. Ahí estamos viendo imágenes también de la bahía, el puente de la Constitución al fondo y esos cielos, ahora mismo el tiempo ha dado una tregua, no está lloviendo, pero sí, como decimos, esperan lluvias a lo largo de la jornada. Esperemos que no vayan a estropear la cita que tenemos esta tarde en la Esplanada de Santo Domingo con motivo de la celebración del Día de San Antón, patrón de los animales, donde se va a desarrollar, si todo el tiempo lo permite, las entrañables bendiciones de las mascotas. Tenemos que hablar de contaminación en todas las costas, lagos, ríos, no solamente del norte de España, donde se ha sucedido este grave incidente, en el vertido de los pellets de plástico, sino que también en playas tan bonitas como la de Bolonia, donde al parecer y a vista simple vista parece que no está contaminada, pues sí se han encontrado bolitas de plástico en esta playa gaditana. De hecho, la Junta analizará las muestras de pellets de plástico que se recogieron el pasado jueves 11 de enero en dicha playa, en el término municipal de Tarifa, para así tratar de determinar su procedencia y si estos microplásticos llevaban más tiempo por la zona y si tiene algo que ver con el vertido de pellets en la zona de Galicia. Tras su aparición, los agentes de medio ambiente han estado realizando estrechas vigilancias en las playas de la zona durante el fin de semana, sin que hayan encontrado más restos de estas bolitas de plástico. Y ampliándose la vigilancia en la costa noreste de Cádiz, Sanlúcar, Chipiona y Rota, por sí se detecta algo parecido. La presencia de estas bolitas en la playa de Bolonia se ha dado en cantidades muy pequeñas, como una presencia puntual, según han apuntado desde el Gobierno autonómico. Desde la Junta sí se ha indicado que se ha observado la presencia de pellets muy diseminados en la zona de Torre de la Higuera, en la playa de Matalascañas, en la provincia de Huelva, como en Cádiz, las muestras recogidas también se enviarán para su análisis. Tras la aparición el pasado miércoles de pellets de plásticos en Bolonia, la organización Ecologistas en Acción pidió a Capitanía Marítima Información sobre el recorrido realizado por el buque CSAV Tocano, que el pasado 8 de diciembre perdió en el océano parte de los contenedores que transportaban 26 toneladas de estas bolitas repartidas en mil sacos. Y aunque estemos en Andalucía, muy pendientes también de cómo se está desarrollando la recogida de estos residuos y también la procedente investigación en las playas de Galicia, Asturias y Cantabria, que siguen cubiertas por un manto blanco de pellets de plástico. El vertido que por la gestión política del asunto evoca a los tiempos del Prestige ha puesto de manifiesto un problema, el de la contaminación por plásticos de magnitudes inabarcables en todo el planeta. Lo ocurrido en el litoral español es tan solo la punta del iceberg de una economía que ha ido apoyándose cada vez más en el consumo de plásticos. Desde los años 50 del siglo XX, cuando la producción de plástico empezó a extenderse, la fabricación se ha multiplicado un 2,287%, pasando de los 2 millones de toneladas de resinas poliméricas a los 459 millones de toneladas que actualmente se generan a nivel global. El destino final de las resinas de plástico es variado. Algunas sirven para crear recipientes, utensilios o envoltorios de un solo uso que siendo difíciles de tratar, terminan incinerados engordando las emisiones de CO2 que hay en su cadena de valor. Tanto es así que desde que se fabrican hasta que se gestionan como residuos, los plásticos generan alrededor de 1.788 millones de toneladas de gases de efecto invernadero en un solo año. Vamos a hablar un poco y analizar este asunto con representación de Ecologistas en Acción, concretamente Daniel López, responsable de Residuos, Energía y Cambio Climático en Ecologistas en Acción, Andalucía. Muy buenos días, Daniel. Gracias por compartir este ratito con nosotros. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, como decíamos, esto es solo la punta del iceberg de lo que está ocurriendo, no solamente en España, que es donde vivimos, en el planeta entero, porque si recogemos imágenes de la contaminación de plásticos en todo el planeta, se nos ponen los pelos de punta, Daniel. ¿Es solo una muestra de lo que está por llegar en un futuro si no paliamos esta situación? Sí, porque estos plásticos, a pesar de que las autoridades hayan reiterado falsamente que son inertes, que son inocuos y tal, de inerte y no contiene absolutamente nada, son no biodegradables, con lo cual efectivamente su persistencia en el medio, en el medio acuático, en el mar en este caso, pues es enorme. Pueden tardar, por ejemplo, siglos, literalmente, basta su degradación. Y en algún caso, por ejemplo, si van al fondo del mar, la degradación es imposible, porque es la luz ultravioleta que nos va degradando. Lo que ha pasado en el norte de España puede ocurrir también en Andalucía, evidentemente. De hecho, en Bolonia ya se han recogido algunas muestras de estas bolitas. Sin duda, y como decís, además, los plásticos, los pelos que están apareciendo en las playas tarifeñas posiblemente puedan tener relación, efectivamente, con la trayectoria de este buque, que al final fue el que soltó o dejó los contenedores, digamos, a la deriva. Pero, de todas maneras, la procedencia es totalmente variopinta. Es decir, en nuestra petroquímica la tenemos repartida por todo el territorio, en la Bahía de Algeciras, por ejemplo, tenemos a Cersa también, y la procedencia puede ser de cualquier de estos sitios, y también de cualquier otra trayectoria de los buques, que portan contenedores que son un tráfico, la verdad, inmenso, sobre todo con el derecho de central. Como dato, la incineración de los residuos plásticos no son el único problema detrás del sector, pues tan solo el 19% de los productos de este material terminan convertidos en cenizas. Daniel, el 49% acaban en vertederos y el 22% son mal gestionados. Tan solo el 9% se consigue reciclar a nivel mundial. Eso es, y en España tenemos un problema realmente muy serio, sobre todo con los sistemas de gestión de los plásticos, que son completamente ineficientes. A pesar de Coeco, en vez, que es la sociedad supuestamente llena de moda de lucro, se encarga, por ejemplo, de recoger todos los envases, hable de un 70 o un 80% de reciclado, los estudios independientes hablan de que con mucho no llegan ni siquiera al 15%. Entonces, la inmensa mayoría de los plásticos, sobre todo, por ejemplo, en este caso, los envases de plástico, pues van a parar directamente a vertederos, o incluso incineradoras, en las regiones que tienen también incinerador de residuos. En Andalucía no tenemos ninguna, afortunadamente. Los vertidos al medio natural son una de las principales problemas ambientales que tenemos actualmente. Desde Ecologistas en Acción, ¿qué se está haciendo? ¿Qué pretendéis poner encima de la mesa? Y, sobre todo, muy importante, si os escuchan, si realmente tiene repercusión todo lo que hacéis, porque, claro, por encima de todo están los gobiernos, está la economía mundial, que es la que mueve los hilos, como quien dice, ¿qué estáis haciendo y qué se puede conseguir? Sí, la repercusión a nivel de conciencia realmente es enorme. La prueba la tenemos en la enorme movilización que se ha desplegado también en Galicia para intentar recoger la inmensa mayor parte de las bolitas estas de los peles o de la granza de plástico. Pero a nivel de la administración, digamos, que topamos con un muro, oídos sordos. Estamos presionando hace muchísimos años para que no solamente en España, sino a nivel también de la Unión Europea, se regule los plásticos de un solo uso para prohibirlos en la práctica. Y, sin embargo, la enorme presión del lobby de la industria petroquímica, sobre todo de Plásticos Europa, lo que hace es que está retardando, boicoteando literalmente esta regulación. La regulación debería ser primero a la limitación, luego, como dices, a una correcta gestión, y luego, en definitiva, a la práctica de eliminación, puesto que los plásticos son insidiosos y realmente su impacto ambiental es generalizado a nivel global. Tenemos un problema también a la hora de... Cuando vamos a comprar, yo, porque lo escucho, a nivel usuario, que la gente se pregunta por qué eliminan los plásticos o las bolsas de plástico en los supermercados y sigue existiendo recipientes de plástico. Es como quito una cosa, pero la otra la dejo. ¿Eso cómo se puede paliar? ¿Cómo se puede solvender eso? Presionando de forma mucho más insistente en lo que estamos haciendo. Es decir, que no seamos solamente los ecologistas, sino toda la ciudadanía, en definitiva, la que presione para la erradicación de los plásticos, sobre todo a nivel de envases, como estás comentando. Y en el caso de los envases, fundamentalmente, intentar que el porcentaje y los objetivos de recuperación, tanto reciclaje como reutilización, sean mucho más altos. Tenemos, por ejemplo, un reglamento de envases que ha sido absolutamente tímido y que no va a poner remedio, por ejemplo, en esta situación de mala práctica y mala gestión de los plásticos. Necesitamos regulaciones mucho más estrictas, sobre todo cambiar el sistema de gestión de los envases, por ejemplo. En vez de ir al envase de solo un solito de envase reutilizable, o al sistema se llama también de evolución de depósito y retorno. Es decir, que, por ejemplo, una vez que llevas tu botella de plástico, por ejemplo, al supermercado, te devuelvan, por ejemplo, el importe de ese envase, que puede ser 5, 10, 15 céntimos, y ese es un sistema mucho más eficiente a la hora de recuperar prácticamente la casi totalidad de los envases. Pero los sitios que tienen, que son bastantes sitios de Europa y del mundo, el sistema de evolución de depósito consigue un porcentaje de recuperación de los 85 y del 90%. Nada que ver con ese porcentaje ridículo que tenemos con el sistema de CoenBest. Cuando vemos imágenes que estamos viendo, no solamente de España y de algunas zonas de nuestro país que están muy afectadas, como el río Segura, también estamos viendo ahora mismo imágenes de playas de Centroamérica, que esto ya se nos va de las manos, porque son verdaderos lagos de basura, no solamente de plástico, todo tipo de residuos. Nos ponemos las manos en la cabeza, Daniel, porque esto, ¿dónde va a parar? Como decíamos, solo un 9% de estos residuos logra desaparecer o logra descomponerse. El resto va a vertederos, va a otros lugares, esto afecta a la salud, al medio ambiente, al cambio climático. Es decir, es una cadena que si no la rompemos puede ir a peor en pocos años, pero lo que sí es cierto es que esto no se puede volver atrás, lo que está hecho es irreversible. Claro, entonces hay que actuar en los dos sentidos. Como dije, primero, actuar contra los plásticos, la marea de plástico que ya nos inundan. Todo el mundo conoce las famosas islas de plástico, por ejemplo, que se han ido acumulando los océanos y, ojo, la mayor parte de estos plásticos su procedencia no es marítima, sino que es continental, a través de los ríos, a través del viento, que finalmente nos lleva de los vertederos y de los sitios en adecos directamente al mar. Y la otra sería ya de forma preventiva, como decíamos antes. Es decir, que la legislación normativa, tanto a nivel de Naciones Unidas, pues un problema global, como dices, como sobre todo a nivel europeo, sea mucho más restrictiva y mucho más prohibitiva, por decirlo de forma clave. Es decir, los plásticos tiene que ser, igual que estamos hablando del fin del petróleo, del stop oil, como dicen los ingleses, tenemos que decir también un stop plastic. Tenemos que ir a hacer un objetivo de progresiva reducción y finalmente eliminación, erradicar los plásticos de nuestro estilo de vida. Bueno, y ya por último, ¿qué duda cabe que afecta la alimentación? Los peces en el mar pues también están contaminados por ese plástico, cosa que repercute también a nuestra salud directamente. Y como le digo, por último, que nos enfrentamos a un año donde el turismo volverá a ser noticia, la gente se mueve mucho, volveremos a ver playas contaminadas. Aquí hay que dar un toque de atención a la ciudadanía, ¿no? Sí, nosotros hacemos el comienzo del verano, la temporada estiva, siempre el informe de banderas negras y desgraciadamente comprobamos que se avanza muy lentamente y en algún caso incluso retrocede en cuanto a la correcta depuración de las aguas residuales. Los plásticos muchas veces vienen de estas depuradoras porque como ya se conoce desde hace algunos años, estos plásticos se van cometiendo en micro y nanoplásticos y ya son prácticamente imposibles de depurar, con lo cual al final van a parar al mar, se introducen en las cadenas alimenticias y finalmente a través de los animales que nosotros comemos, el marisco y el pescado, pues puede incorporarse a nuestra dieta y los plásticos efectivamente son productos que alteran directamente el sistema hormonal y que nos afectan directamente a la salud. Pues Daniel López, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este ratito de información, se lo agradezco y nada, seguir luchando y trabajando y concienciar a la gente porque esto es cosa de todos. Muchas gracias, buenos días. Así es, un saludo, gracias. Hasta luego. Bueno, tenemos que hablar de otro problema en nuestra sociedad que no cesa, desgraciadamente sigue siendo esa lacra social de primer nivel como es la violencia de género. Acabamos de comenzar el año y ya tenemos que hablar de casos de violencia machista. Cádiz se solidariza en respulsa por las primeras víctimas de violencia de género. La delegación del gobierno contra la violencia de género ha confirmado el asesinato de una mujer de 56 años en el municipio de Vélez, Málaga. Este caso se suma al crimen de dos menores de 17 años en Barcelona. En lo que llevamos de año tres personas, entre ellas dos menores, han sido asesinadas por crímenes machistas a nivel nacional. Así lo ha confirmado el Ministerio de Igualdad. El primer caso de violencia machista ha ocurrido en nuestra comunidad autónoma en el municipio malagueño de Vélez, Málaga y desde 2003 cuando se hace el recuento oficial de violencia de género en Andalucía un total de 257 mujeres han sido asesinadas por su pareja o expareja. También están confirmados por violencia machista, en este caso por violencia vicaria, los casos de dos hermanos de 17 años asesinados por su padre en su casa, presuntamente por su padre en su casa de Barcelona. Con este asesinato ya son 52 los menores víctimas mortales a manos de sus padres o las parejas y exparejas de sus madres en España desde 2013. Cabe recordar el teléfono de atención a víctimas el 016 que no deja rastro y está disponible las 24 horas de los 365 días del año. Y el Hospital Universitario Puerta del Mar vuelve a innovar y participa en un proyecto pionero de medicina personalizada de enfermedades neurológicas. El jefe de la unidad de neurología del centro gaditano Miguel Moya es co-investigador principal de esta iniciativa para la mejora del diagnóstico pronóstico y tratamiento de estos pacientes. Este proyecto pionero enmarcado en la Alianza Andalucía-Roche y liderado por el jefe de servicio de neurología del Hospital Universitario Regional de Málaga Pedro Serrano y por la investigadora del IBIMA BIONAD Begoña Oliver. Tiene como objetivo el desarrollo de metodologías científico-técnicas para la determinación de biomarcadores moleculares y del neuromargen así como de herramientas neuropsicológicas. Conocer más sobre enfermedades como el Alzheimer o el Parkinson y avanzar en el diagnóstico precoz y alternativas terapéuticas en este tipo de patologías es el objetivo de un proyecto de investigación pionero que se ha puesto en marcha a nivel andaluz y en el que participa un equipo de profesionales del Hospital Universitario Puerta del Mar. El jefe de la unidad de neurología de este centro Miguel Moya es co-investigador principal de esta iniciativa. Con técnicas de inteligencia artificial saber que hay que ponerle a cada persona de ahí viene lo de medicina personalizada y de precisión en vez de ser algo genérico sino que cada persona reciba el tratamiento que sepamos que va a tener mayores garantías de éxito. El proyecto se enmarca en la alianza Andalucía Roche en la que participan 13 hospitales de la comunidad autónoma y ha supuesto la incorporación a la sanidad pública de nuevos servicios científico-técnicos para la detección de biomarcadores cuya utilización debía externalizarse hasta el momento. Y arranca el segundo proyecto de PTP Group en la Bahía de Cádiz. Se trata de la obra que se ejecutará en tres etapas y que cuenta con una inversión de más de 25 millones de euros y se estima que esté acabada antes de final de año. Ayer precisamente se colocaba la primera piedra en la terminal de cargas refrigeradas. Serán 15.000 metros cuadrados cubiertos con un parque fotovoltaico en su techumbre que los abastecerán energéticamente. Esa terminal va a generar en principio 50 puestos de trabajo directos. En Cádiz lo que pretendemos hacer en esta estrategia global de expansión que tenemos es generar en Cádiz una puerta de ingreso al sur de Europa con todas nuestras terminales en funcionamiento y con todos aquellos flujos de carga que actualmente desarrollamos en las diferentes latitudes pretendemos canalizar para el sur de Europa a través de Cádiz todas aquellas cargas que nos permitan con nuestros socios estratégicos los clientes incrementar los flujos y hacer las cadenas logísticas más eficientes. Y la asamblea de ciclistas pide en Cádiz un sistema de alquiler de bicicletas para poder utilizar y optimizar el carril y dar más seguridad a las personas que utilizan este medio de transporte. Entre las demandas del colectivo se encuentra la actividad del sistema público de alquiler de bicicletas aluden a la existencia de una partida de fondos europeos ya asignada el éxito de sistemas similares en otras ciudades y el potencial de la red de vías ciclistas de Cádiz. En el ámbito educativo la asamblea solicita la realización de la tercera edición del programa Bicicole. Otra petición clave es la inclusión en los presupuestos municipales de una partida económica destinada al mantenimiento de la red de vías ciclistas equiparable a la existente para los espacios de circulación y aparcamiento de vehículos a motor. Además insta a la adopción de medidas para el desarrollo completo de la Agenda 2030 con especial enfoque en la movilidad sostenible y la implementación de zonas de bajas emisiones conforme a los objetivos y medidas de la Unión Europea. Y mientras las obras de remodelación del carril bici de Cádiz se encuentran al 71% de su ejecución el Ayuntamiento asume con una cuantía de 376.000 euros la finalización de este proyecto de la EDUCI de 1,3 millones de euros. La segunda fase de las obras de remodelación del carril bici que discurre a lo largo de la avenida de la sanidad pública sigue avanzando y se encuentra al 71% de sus obras según apuntan desde la Delegación de Urbanismo del Consistorio Gaditano. Este es uno de los proyectos de la EDUCI que se inició el pasado año y que al no finalizarse antes del 31 de diciembre del 2023 el Ayuntamiento ha decidido asumir el coste restante. Así, de las arcas municipales saldrán 376.000 euros para culminar esta infraestructura. Y el Ayuntamiento de Cádiz ya ha publicado el pliego para la instalación de las carpas de carnaval destinadas a la instalación de las carpas 2024 que estará situada en los terrenos de la muralla del Parque de Ondaya frente a la estación del tren y estará en funcionamiento durante la celebración de la fiesta en la calle del 8 al 18 de febrero ambos días inclusive. El cano mínimo de licitación al alza para la instalación de la carpa se ha fijado en 114.840 euros y las ofertas podrán presentarse desde este martes hasta el próximo 20 de enero a las 23 horas. Por otro lado, el gobierno local publica un bando con los requisitos para instalar barras y mostradores en carnaval. El montaje de dichas estructuras deben contar con solicitud previa y autorización municipal pendiente de solicitar dicho permiso solo los titulares de establecimientos clasificados de hostelería en el decreto de nomenclator y el catálogo de espectáculos públicos actividades recreativas y establecimientos públicos de Andalucía. Y nos quedamos como viene siendo habitual estos días con una de las actuaciones pertenecientes a la última sesión a la de ayer a la octava sesión de preliminares del concurso oficial de agrupaciones de carnaval. Esta octava sesión de preliminares se contó con el coro La fiesta de los locos del conocido coro de los estudiantes la comparsa La huella de José Carlos Luque Javier Casar José Antonio Panés y Jesús Franco La chirigota La alegría de mi casa de Raúl Calzado y Pablo Leiva La comparsa Los amuletos de Andy Morales Raúl Galvez y Toni Cruz La chirigota Lo mío es peor de Alcalá de Guadaira y la comparsa La última canción de Almodóvar del río Córdoba con la dirección de Francisco Javier González Peñalber. Les dejamos con la comparsa de Andy Morales tendrá más información en el programa Las mañanas del falla a partir de las 10 y media antes el programa Ángulo Abierto y El Mirador que descansen. Lo carnaval es dar al pueblo tu propio punto de dicha no es resumir la pagina de una revista señores letristas de Cali porque pensáis solo en la fama y lo comercial hay autores de secano que no se mojan ni en la cadena y presumen de rebelde con un cubata en el manteca hay autoritas hipócritas tan cobarde y extrafalario que le cantan una cosa y en realidad piensan lo contrario menos hecho tanto de menos a esos grandes autores que cantando estuvieron cuando había que mojarse sin temor a entregarse contra la dictadura ahora que es más fácil criticar prefieren su pluma dedicar a lo que sucede en estos muros que si una canta en la dinero cual que pide matrimonio maldito sea lo demonio seguí cantándole a esas tonterías que tú se mueren dos días que tú se mueren dos días